Se ven muy bien juntos. Espero que la guerra no los separe por mucho tiempo. Todos rezamos para que la guerra termine. Por supuesto, pero es más difícil para las parejas comprometidas. Preparamos la lista de invitados con mi madre. Y el nombre de esta mujer no estaba en ella. Yo siento que lo amo con cada célula de mi cuerpo. Supongo que la familia de Constantine desea que este evento se conozca en Moscú. La invitaron por esa razón. Entonces no saben que la baronesa es una mentirosa. ¿De qué puede estar hablando con mi tía? Sura, aléjate de la baronesa esta noche. No permitas que cause problemas, ¿de acuerdo? Sura es la que mejor entiende a Valentina. El primer teniente se fue al frente justo cuando esperaba que se comprometiesen. No entiendo de qué hablas. No tiene que ocultármelo a mí. Todos en Moscú saben que ese apuesto y mujeriego primer teniente se ha enamorado profunda e intensamente de la pequeña y noble Sura. Todos esperaban un final feliz. Qué pena. Supongo que algunos tienen mucho tiempo para hablar. Son palabras vacías de una mente vacía. Yo analizo a quienes dicen eso antes de tomarlos en serio. Claro que entiendo su preocupación. Intenta proteger a su sobrina, ya que el primer teniente Eminov es famoso por las mujeres que deja atrás, tan solas y con el corazón roto. Es normal que le molesten estos rumores. De su familia y de Sura, por supuesto. Me pone muy triste que cuentes todos estos rumores vergonzosos, baronesa. Me temo que no podremos vernos más en ningún evento. Disculpa. Ahora quiero ocuparme de mis verdaderos invitados. Querida, ¿qué sucedió? Sura ha caído en desgracia por culpa del teniente Eminov. Incluso la baronesa está hablando de eso. En todo Moscú deben hablar de Sura. El teniente Eminov es uno de los más queridos por el zar. No hablemos como si fueran cualquiera. Si alguien de nuestra familia sufre por su culpa, podemos. Una muchacha cuyo nombre ha caído en descrédito no puede lograr una boda noble. Y este hombre juega con el futuro de Sura. Katerina tiene razón al preocuparse. No podemos permitirlo. ¿Has olvidado que eres la anfitriona, Sura? Primero arruinó el baile Bolshoi. Y ahora arruinará la noche de Tina. ¿Por qué está aquí si no estaba en la lista de invitados? Sura, ¿estás celosa de esa mujer? Por supuesto que no. Lo único que me molesta es que estés cerca mío. Si te molestan todas las mujeres que estuvieron en la vida de Zaid, te espera una vida muy difícil. ¿Crees que me consuelas diciéndome eso? No te enfades, era una broma. No me gustó, para nada. ¿No me dijiste que soy tu mejor amigo? Zaid también lo es para mí. No quiero que ninguno esté triste. Quiero que estén juntos y muy felices. Haré lo que pueda para lograrlo. No, voy a demostrártelo ahora. Haré que ella se vaya para probarlo. ¡Alto! No lo hagas. Causarás una escena. No me dejes sola aquí. Es que tengo miedo de perderme y ponerme agresiva con ella. Lo mejor será bailar. ¿Bailarías conmigo, Alexandra? Petro, no quiero atraer la atención. Lo siento mucho. Debo ir a ver a mi hermana Nina. Haces enfadar a todos otra vez. ¿No me llamaste para eso? ¿Para causar problemas? También me encanta ver a ese inocente pájaro volando por todas partes. Me alegra haber venido. Muchas gracias. Ahora dime honestamente, Petro. ¿Amas tanto a Zura como para traicionar a tu mejor amigo? ¿O más bien odias tanto a Zaid y a Minouf? ¿Qué dices? Ninguna. Sé que esta relación será un desastre porque el padre de Zaid no la aceptará. Y Zura se entristecerá. No puedes hacerme creer que eres tan considerado, Petro. Pero no me quejo, no me malinterpretes. Zaid se aburrirá de esta niña y yo lo esperaré con paciencia, como su mujer amada y compasiva. Y yo prometo que seré tan generoso como siempre, Lola. Estoy segura de eso. El gusto de tu familia es tan exquisito. ¡Qué gran herencia! Disculpa. Zaid es un lobo afortunado. Por favor, sal de mi camino. Mi orgullo es tan precioso como el tuyo, niña. Y te aseguro que no voy a permitir que lo dañe una cualquiera. Dije que salieras de mi camino. Kurt Zaid se aburrirá de su juguete nuevo. Y encontrará la paz en mis brazos nuevamente. Siempre ha sido así. Tú no serás su última aventura. ¡Basta! Zura. Ya no puedo seguir tolerando tu insolencia. Fui muy tolerante hacia ti en Moscú. Por favor, deja de probar mis límites. No me conoces. Y por lo que me dijiste, también sé que no conoces para nada al primer teniente Minov. Te tengo lástima por tus tristes falsas esperanzas. Así que te pido, por favor, haya otro lugar para tu veneno. Zura. Yo alguna vez tuve tu edad. Y sé que una persona cree en sus sueños, aunque no puedo decir que te perdone. Pero quiero que sepas que acepto tus insultos por ser una mujer demasiado joven. Varón. Gracias por invitarme. Por favor, envíale mi amor a tu madre. Que sean felices. Tina. Tina, por favor, no sabes lo que me dijo. ¡Basta! No me humilles más, Zura. Zura. Zura, te confío a Tina. No debes preocuparte. Estaremos muy bien. Quédate tranquilo. No olvides lo que dije. ¡No me humilles! ¡No me humilles! ¡No me humilles! Te amo mucho. Te amo mucho. El camino estará despejado. Saldremos cuando salga el sol. Será una batalla difícil. Lo sé. Mi consuelo es que no tendremos que enfrentarnos a los otomanos. De todos mis miedos posibles, ese será el peor. El mío también. No peleamos por varios días. Los soldados se sienten bien hoy. Uno puede extrañar a sus seres queridos cuando uno está peleando una batalla. Tiene tiempo para pensar en su familia. ¿Sabes algo de tu familia? Sí, así es. También hubo algunos problemas. Si esto continúa, no nos permitirán vivirlo. ¿Sabes, verdad? Claro que sí. Estoy seguro de que ambas partes van a hallar algo conveniente para todos. Quizás estén pensando en algo bueno ahora mismo. Mi corazón está con Tatia. Pero mi mente está en la lustra. Lo único que podemos hacer por nuestros seres queridos es ganar esta guerra. Así estarán a salvo. Te lo prometo, hermano. Por Vladimir. Por Vladimir. Por todos los que amamos. ¿Puedo entrar? Quiero estar sola, Azura. Estoy preocupada por ti. No hay de qué preocuparse. Solo quiero descansar. Estabas hermosa ayer. Parecías una princesa. Basta. ¿Cómo puedes hablarme después del incidente de anoche? Por favor, vete de mi habitación. Tina, esa mujer es una serpiente. Si hubieses oído lo que me dijo, también te habrías enfadado. Ya no te conozco, Azura. Desde Petrogrado con Seid. A ella le gusta inventar rumores. Porque quiere separarnos. Basta. Haces cosas que no son dignas de ti. Pero tú no me escuchas. Te escuché. Intenté entenderte. Pero lo que sucedió anoche fue muy embarazoso para mí. Ahora entiendo que yo tengo razón. Lo que tienes con el primer teniente mancha la reputación de la familia. Te lo advierto. Deshazte de ese hombre. Acaba con esto. Tomé una decisión. El amor de Seid no es una mancha, sino un honor. Para mí y para mi familia. No puedo creer lo que estoy escuchando, Azura. Escucha, Valentina. Seid significa Azura de ahora en más. Debes aceptarlo. Nos pertenecemos el uno al otro. Yo... Le pertenezco. ¿Qué? Si no podemos regresar... Asegúrate de que estas cartas lleguen. Como ordene, comandante, rezaremos por ustedes. Si nuestro nombre está escrito en una bala, no escaparemos. Volveremos con la victoria. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo, muchacho. ¿Estás listo? ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Adelante! ¡Soldados! En contra de tu hermana y en contra de las costumbres has tomado una decisión sin consultarnos. Como imaginas, esto es muy distinto a lo que teníamos pensado para ti. ¿No sorprende? Estamos tristes. Eres una mujer inteligente y hermosa, Asura. Creo que sabes la responsabilidad que conlleva elegir a un caballero. No podríamos aceptarlo de ningún otro modo. Absolutamente. Estoy seguro de que realizará sus responsabilidades con honor y se ganará nuestro permiso una vez que la guerra haya terminado. Pueden confiar que así será. Muchas gracias, papá. Gracias. Esto no es mi corazón, Tina. Estas son las mariposas. Estoy muy feliz. Gracias. Como mis padres han aprobado nuestra relación, estamos comprometidos de algún modo. Solo tengo un sueño. Que la guerra termine y tú regreses a nuestra casa. Será un día glorioso para mí. Todos se han preparado para esta ceremonia. Debo controlarme para no abrazarte. Parece que faltan siglos para compartir un momento los dos solos. Nos besamos con nuestros ojos. Tú hablas de nuestro futuro con mi padre. Y mi padre te da mi mano en matrimonio. Eres la única razón por la que vivo. Eres la única razón por la que vivo. Te amo, Sejid. Te amo. Este es el bosque. Y este el acantilado. Por favor. Diles que sigan. Debemos acercarnos desde atrás. Señor. Están a 30 minutos de distancia. De acuerdo a lo que vimos, tienen muchos soldados heridos. Están esperando ayuda. Debemos hacernos con su arsenal antes de que llegue la ayuda. Celil. Por aquí. Con tus hombres. Bien. Tú, por la izquierda. Síganme, soldados. Yo iré por allí solo. Que llegue al claro. Y así vamos a ver si tienen algo cerca de la carretera. Esperaremos. No esperen más de 30 minutos. Si no regreso, ejecute el ataque. No deberíamos desperdiciar tiempo. Justo como lo planeamos. Muy bien, Sejid. Celil. Esas balas no llevan nuestros nombres. Eso espero. ¡Soldados! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!